¡Suscríbete al canal! Voy a poner por aquí, que nos harán falta para desbloquear unas contraseñas para pasar por una puerta. Lo primero que vamos a hacer ahora es buscar las contraseñas. Tenemos ocho disparos de la escopeta. Y no sé ahora mismo dónde están las máquinas para introducir los discos. Tendré que buscarlos un poco por el laboratorio. Vamos aquí para la escopeta. Bien. A ver qué tenemos por aquí. Y ya habíamos venido, ¿no? Vale, aquí hay un puzzle que hacer. No lo vamos a hacer de momento. A ver si encuentro las otras máquinas. Esto no es, ¿no? No, esto nada. No, esto no es. Vale Esta dijimos que estaba cerrada desde dentro Ahora mismo no me acuerdo La sala del ordenador, muy bien Estuve repasando y pensando un poquito y ahora mismo no sé No sé dónde están esas máquinas para introducir los discos No sé si no Madre mía, si está todo lleno. ¿Qué hay aquí? Un fax. A Director General de la División de Sanidad, del Comité Especial de Desastres, Departamento Especial de Investigación de Raccoon City. Este documento es estrictamente confidencial y debe ser destruido cuando haya sido leído. Acerca del escape del virus T que ocurrió recientemente, este comité ha realizado un estudio de campo. Según los resultados del estudio, la estimación de los daños provocados por el accidente son considerablemente mayores de lo que se informó antes. Primero, aunque es muy difícil obtener datos fiables en lo que se refiere a cifras de bajas, se cree que más de la mitad de los científicos murieron tras ser expuestos al virus T. La cantidad de muertos probablemente aumente ya que casi todos los supervivientes muestran los síntomas reconocidos del virus T. Segundo, nuestro sistema de seguridad sigue en funcionamiento. Sin embargo, nuestro pelotón de seguridad especial está casi destruido. Debido a esto, la información de la investigación considerada por nuestra compañía como de alto secreto ha sido filtrada a otras personas. Se deben de tomar medidas al respecto tan pronto como sea posible. Por último, muchos de los sujetos del experimento han escapado y están fuera de control. Vemos que algunos científicos fueron asesinados por estos sujetos y que sus cuerpos han sido mutilados. Por una curiosa casualidad, estos hechos son la prueba del éxito de nuestra investigación. Sin embargo, existe un riesgo muy alto de que estas noticias sean filtradas a la prensa si no se actúa de inmediato. Esta situación es muy seria. Nuestra operación para ocultar la situación es difícil de mantener. Sin embargo, esperamos que el problema se resuelva con rapidez. Estamos especialmente preocupados de que la policía estatal y los STARS han intervenido con demasiada rapidez. Hay que controlar también esta situación. O sea que nos tenían controlados desde el principio. Nada, que me voy a cargar las balas que me quedan aquí ya. Mira la otra máquina. Y él dijo, por mí mismo juro que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu único hijo. Bueno, lo importante es que tenemos la contraseña. Algo por aquí, nada especial. Por aquí. La mayoría de los libros son novelas. Bueno, a ver dónde está este... Así, así, ahí. Muy bien. Vale, aquí ya estuvimos. Esto ya lo hicimos. Aquí es donde tenemos que usar las tres contraseñas. De momento tenemos una. Vale. Creo que estoy pensando que voy a subir a la planta de arriba porque hay dos hierbas verdes que no he cogido. Aquí están. Es que ya estoy en color naranja, así que... Y voy a aprovechar para ir al baúl y cambiar de arma, que solo me quedan dos disparos y con esto no vamos a ninguna parte. Ok. Seis y siete. Bueno, trece disparos. Hallamos así de momento a ver qué tal. Bueno, ya está. Gracias por ver el video Vale, ya me ha visto Bueno, me ha escuchado más bien Ostras, macho, pero es que se resetean los... Los zombies aquí, ¿o qué? La madre que me parió Uff, ¿por qué poco? Pues se resetean los zombies, ¿eh? Ostras Vale, ¿dónde estamos? Uff Bueno, ahora sí que ya estamos Hay que tomarse la cuda, ¿eh? Ok La madre que los parió Qué rápido son Estas son las quimeras Vale, aquí está la otra máquina Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra En pago de haber obedecido tú y vos También del Génesis ¿Algo? Chau Chau Bueno, menudo ocho No, esta es la sala de guardado, hombre Es que me he equivocado aquí Vale, ahora tengo que hacer este puzzle Lo que tenemos que hacer es estos dos agujeros De rejilla que hay aquí Ostras La madre que me parió Menudo manqueo que le estoy pegando hoy Vale, bien Pues hay que tapar esos dos agujeros Y no pulsar ese ¿Cómo puedo mover entonces? Vamos a ver Vale 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 Bien, uno ya lo tenemos Ahora yo creo que arrastrando Poder empujarlo Lo veo complicado Y lo tengo muy complicado Y lo tengo muy complicado ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no Un conducto de ventilación Entrar Sí Vamos allá Ahí hay algo Ya que bueno Balas para la magnum Genial No me gusta el hecho De que haya cadáveres ahí Y mira La última máquina Perfecto Yo te bendeciré Y haré que tu descendencia Sea tan numerosa Como las estrellas del cielo Y las arenas de la playa Y tu descendencia Se adueñará De las ciudades De sus enemigos Otro pasaje De Génesis Bien, pues salimos por aquí Entonces ya Con las tres contraseñas Podemos ir Joder Hostia Hostia coño Pero aquí no es Hombre O al menos eso creo Ah sí Es por aquí Es por aquí Perfecto Pero antes de eso Vamos a por una cura Porque estamos muy muy tocados O al menos Así ¡Suscríbete! 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 ¿No tengo más curas? hay otro spray y una mezcla de hierbas hay otro spray más vale, pues vamos a echar un spray porque ya estamos muy tocados Ok, y nos llevamos otro con nosotros Es un coñazo que se reseten los zombies, eh Lo normal sería que al matarlos, adiós Joder, pensé que pasaba Estoy pensando, no sé si se me quedó algo por aquí Mira lo que se me quedaba por aquí Joder, cómo corren Tú ya no me molestas más Vale, aquí era la máquina donde activamos la contraseña Qué coñazo de bichos, tío 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 Marquill Ciudad ¿Para qué es este ordenador? Sistema de autodestrucción Es muy grande Este es el sistema de autodestrucción Del complejo ¿Te pulsamos o qué? Vale, pues ya tenemos todo enchufado Vamos a ver si hay algo más por aquí Es que cuando salí de estas salas Ya me imaginaba que se me olvidaba algo No recordaba lo que era Ahora sí que ya podemos ir a la A la puerta donde desbloqueamos todo Donde desbloqueamos las Y no hay zombies Bueno, pues aprovecho para venir aquí Y coger una cura De repente desbloqueamos las ¡Joder! Bueno, vamos a ver qué hay detrás de esta puerta, entonces. Una puerta aquí. ¡Hostia! Pues nada, lo que nos queda es el elevador que le dimos energía. ¿Es lo último ya? Tanto rollo con las contraseñas para encontrarnos allí la I. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Wesker, you're pitiful. This is your savior? You say this failure is your savior? You can make sure yourself, whether Tyrant is a failure or not. Go to hell. No, Jill will join you too. What? Don't come this way! No! No! Dala. You can't kill me! No! 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 ¿Qué ha pasado? Vaya, hostias, me ha dado Eso es lo que ha pasado Qué triste muerte Vale, a ver si encontramos algo más por aquí Vaya laboratorio que tenían aquí montado ¿Se levantará el bicho este? Vaya laboratorio que tenían aquí montado Vaya laboratorio que tenían aquí montado ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¿He está dormido con el último fallo? Vaya laboratorio que tenían aquí montado Vaya laboratorio que tenían aquí montado ¿Puedes hacerlo? ¡Sí, señor! Voy a establecer un sistema de trigo para una bomba Vale, ahora tenemos la oportunidad de escapar Nos vemos fuera de la casa Vale, va directo a activar el sistema de destrucción Pues nada, nosotros vamos a ver si podemos sacar a Jill Ok Hostia, estos bichos ¡Vaya laboratorio que tenían aquí montado ¡Vaya laboratorio que tenían aquí montado ¡Vaya laboratorio que tenían aquí montado All of you, stand dry, should be better than me. Unlocked hall, and you can't wait. Jill! Sorry for making you wait. Chris! Oh, qué bonito. I knew I could trust you. Let's go, there's no need to stay. Let's go, there's no need to stay. Let's go! Unlock all rooms for evacuation. Pero, ¿por qué se desequipa el arma? Unlock all rooms for evacuation. Unlock all rooms for evacuation. Unlock all rooms for evacuation. Let's get going. Let's get going. I'll call all rooms for evacuation. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Buleka! ¡Branza en el helicóptero! ¡Venga, vamos allá! ¡Gracias! 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 Vale, ¿y dónde pongo yo la bengala? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 Llegó la hora de la verdad. Hostia, que te crió. Vale. Hostia. Me quedan 30 segundos, tío. Bueno, al límite. Al suelo. Menudo churrasco. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.